Yo, en mi clase, desde por acá en Michigan, aquí estaba yo en clase, y mira esto, que padre, o sea, la tecnología, así nos acerca. Puedes estar en cualquier parte del mundo y en tu clase también. ¿Qué tal muchachonas? Y muchachones, aquí en el hotel, aquí checando todo esto, y con esa actitud tan positiva que tengo, que se la pasen rico todos en este día, que ya estamos a febrero 12, y cómo pasa el tiempo de rápido, ¿verdad? Que Dios me los bendiga mucho todos. Nosotros por acá estamos muy bendecidas de que la vida nos ha dado tanto, y a veces Dios nos da tanto, y debemos de agradecer también porque nos da todo, porque a veces con Dios todo, sin Dios nada, mira aquel perrito muy bonito, y que se la pasen rico, estoy tan feliz. Bendiciones, familia bonita.